Hace poco Perla, una vecina del barrio de Las Culecas, viene y me dice que las personas que organizaron el palenque en la pasada Feria del Maíz, hizo un tiradero de gallos que se localizaba en el rumbo del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos. Gire instrucciones a inspección municipal, acudieron y bueno, la persona que se quejó me hablaba de que eran montones de gallos que estaban tirados y efectivamente se había, pero eran alrededor de tres o cuatro gallos que me vinieron a mostrar que estaban muertos. ¿Por qué menciono esto Perla? También a veces la ciudadanía un poco trata de magnificar lo que se hace. También me decían, bueno, que no tienen la capacidad del ayuntamiento de andar viendo sin arroyos, sin Perla. Yo prefiero ponerme una vez rojo que muchas descoloridas. De acuerdo al personal que tenemos es un poco difícil andar viendo arroyos, andar viendo... Sí necesitamos que la ciudadanía se convierta también en parte de los ojos del ayuntamiento para que nos digan dónde hay problemas como los supuestos gallos que estaban en montones tirados. ¿Cómo puede apoyar la población en general para que esta tarea se haga de la mejor manera? Perla, sindicatura se ofrece a que si hay alguna, algunas personas que detectan baldíos y que sobre todo cuando están bardeados y saben quién es el dueño, que no vengan y no lo... y nosotros actuamos. También me pongo en la disposición Perla como sindicatura de que la ciudadanía venga y reporte y nosotros actuamos. Inclusive sería interesante que estemos monitoreando ustedes prensa para que le den información oportuna a la ciudadanía dónde estamos actuando y cómo lo estamos haciendo. Es decir, que estamos actuando en beneficio de la ciudadanía. Entonces me ofrezco, como síndico, a formar aquí una oficina, por así llamarlo, receptora de aquellas partes donde no han podido todavía llegar inspección municipal para que vengan y me hagan el reporte aquí.